Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Acá estamos con un nuevo video y esta vez volvemos con más de FIFA 15 Si señores, el día de hoy vamos a tener un nuevo video armando equipos Y pues yo he leído sus comentarios y muchos de ustedes quieren que yo arme la selección Colombia Y también he visto muchos comentarios para que arme la selección Argentina Entonces, si nos alcanza el tiempo vamos a armar estas dos selecciones Y por supuesto vamos a empezar armando la selección Colombia Con los jugadores que nos han venido saliendo en los diferentes sobres que hemos abierto últimamente Bueno, para ello vamos a tener que borrar esta plantilla que se llama goleadores Que pues fue la que utilicé para mostrarles quienes han sido los jugadores que más goles han anotado últimamente Entonces le damos borrar plantilla, le damos que sí Y... ¡eh! ¡que borró que todavía está ahí! Es esta, borrar plantilla, sí Bueno, ahora sí desapareció, no sé que borré, Dios mío Pero no haya borrado una plantilla que hubiera estado utilizando Bueno, le damos aquí Eh... usar el creador de plantillas Y le damos aquí Eh... la... Se... no, le vamos a dar Colombia No, muy largo el título selección Colombia Le vamos a dar aquí Colombia Ahí está, Colombia Pues como tengo ya una gran cantidad de jugadores de la selección Colombia Pues solo vamos a tener que contratar algunos pocos para terminar de llenar las posiciones que nos harían falta Le damos aquí, eh... crear plantilla Y aquí le damos liga nacionalidad Ahí está, nacionalidad Y seleccionamos por la C, Colombia Ahí está, bastante fácil Y la formación que vamos a utilizar sí podría ser un 4-4-2 Sí, creo que luego la modificamos Le damos crear plantilla Ahí está Y pues automáticamente el juego va a coger todos los jugadores que nosotros tengamos de esa nacionalidad Y los va a colocar en la posición adecuada, ¿no? Pues ahí está Ya tenemos delantero Falcao Carlito Baca por derecha vendría lo que es Eh... cuadrado En el arco vendría Eh... Ospina Vamos a mirar Tenemos aquí a James Rodríguez Lo podríamos poner aquí De MSO El otro se diría al Diancho y Barbo Tenemos muchos delanteros En realidad 4 delanteros Y en las demás posiciones no tenemos jugadores colombianos Por lo que vamos a tener que contratarlos Entonces, vamos por el primer MC Que sería... Bueno, vamos primero que todo A modificar la formación Creo que... Ay, Dios mío Que he presionado Que he presionado Bueno, ahí está Vamos a configurar la formación Voy a jugar con 2 delanteros Y un mediocampista ofensivo Que sería James Rodríguez Y... 4 defensas Creo que la formación podría ser esta Con... cuadrado tirado por la derecha Vamos a mirar que jugador nos serviría por la izquierda Y un... Ay, Dios Esta formación, no sé No sé Necesitamos una donde cuadrado O sea, date... Bueno, esta va a tener que ser la formación Porque... Ah... Sí, cuadrado siempre va a jugar de extremo derecho Y James, su posición adecuada es de mediocampista ofensivo Bueno, vamos ahora a buscar el MCD Mediocampista defensivo Y pues le damos Buscar en el mercado de transferencias Vamos a mirar Bueno, aquí no... Creo que no podemos colocar No, no podemos colocar para buscar por... ¿Por qué? Bueno, vamos a armar primero la defensa Sí, vamos a armar Es que quería buscar por nacionalidad Pero parece que no se puede Nos metemos aquí al mercado de transferencias Lo vamos a hacer todo rápido Le damos nacionalidad Le damos que sea de Colombia Seguramente ahí nos pueda salir Yepes No sé Y la posición que sería defensas Vale, defensas Defensas Defensas, ahí está Porque también necesitamos los defensas Que van por derecha y por izquierda Que más o menos ya los tengo pensados cuáles son Entonces, podría ser Franco Defensa central No, Inistrosa Zapata, ya lo tenemos Bueno, vamos a mirar por acá Hay bastantes jugadores de bronce y de plata Que podríamos contratar Este Olave Bueno, no sé Muy regular Lerma No, no, no Jugadores malos Malos No sé qué jugador podría reforzar nuestra defensa Ochoa De millonarios 5 mil monedas Estás loco amigo No, te voy a pagar 5 mil monedas por ese man Tenemos a Perea Colombiano Podría ser Armero sin duda Es uno de los que vamos a contratar Que iría por derecha O por izquierda Por derecha Por izquierda iría Armero Y Luis Amaranto Perea Puede ser Puede ser Voy a buscarlo, sí Sería Luis Amaranto Perea Lo vamos a probar Me gustaría leer sus comentarios Porque creo que no me han recomendado Ningún central, ¿no? Vamos a buscarlo por la P Ahí está Bueno, Luis Amaranto Perea Dios mío Espero que sea un buen Defensor central 4 mil 200 monedas Acá hay uno bastante económico Va por 3 mil 300 Podríamos contratarlo Sí No se baja de 4 mil monedas Vamos a intentar fichar este Y pues Voy a esperar a que pase El tiempo Y lo contrato Bueno, yo creo que al final Me voy a decidir Por este Luis Amaranto Perea Que tiene 22 contratos Cuesta 4 mil 800 monedas Para mí es bastante Para un jugador de plata Bueno, no pasa nada Le vamos a dar Comprar ahora Tiene una carta aplicada De Ancla Que le mejora Sus estadísticas Le vamos a asignar Ahora Le vamos a enviar Al club Para que esté disponible En un momento Cuando lo vayamos a poner Le vamos ahí Enviar al club Y bueno Vamos a mirar Ya tenemos Vamos al defensor central Ahora vamos por Armero Armero Es uno de los jugadores Más caros Espero que así como vale Juegue bastante Armero Pablito Armero Ahí está Defensa Le damos a buscar Y Pablito Armero Está por encima De las 40 mil monedas Bueno, por lo menos Aquí está en 29 mil Bastante costoso Casi todos En todos lados Lo veo por el mismo precio Aquí ya ven 41 mil No, lo más seguro Es que tengamos que pagar Las 40 mil monedas Es que tiene bastante velocidad 89 de ritmo 75 de regate Creo que al regate Le bajaron bastante Y lo bueno Es que me va a servir También para mi equipo De la liga italiana ¿No? Porque es De el Inter de Milán ¿Sí? Hace mucho que yo no veo Por televisión Jugar al Inter de Milán No sé si Pablo Armero Sea titular Hace mucho que no sé De ese jugador Creo que está lesionado Bueno, no pasa nada Nos vamos a tener que ir Sí, por este 43 mil monedas Aquí está Pablito Armero Por 43 mil monedas Tiene 71 contratos 42 mil 500 Está bastante económico Yo he visto muchos comentarios De ustedes que me dicen Que contrate a este Que tiene Pues de ritmo 99 Y eso Lo que pasa es que Esto de ritmo 99 Es solo por algunos partidos Y como ustedes pueden ver El precio está por 59 mil monedas Bastante costoso Y pues Solo lo podríamos aprovechar Esos atributos Por un par de partidos O creo que solo un partido Bueno, le vamos a ver Contratar a este Pablito Armero Comprar ahora Nuevo jugador del New P De la selección Colombia Amigos Le vamos a asignar ahora Ya en un momento Armaremos nuestra selección Argentina Que de esa También tengo Bastantes jugadores En el En el club Vamos a mirar Ahí está Todo correcto Ahora vamos Ahora vamos Por el lateral Derecho Que sería Zúñiga Zúñiga Sería el titular Por derecha Vamos a mirar Lo buscamos Su Eñe ¿Dónde está la Eñe? Aquí no hay Eñe Muy bien Zúñiga Camilo Zúñiga Aquí está 73 de valoración Bastante regular En cuanto a valoración Y su precio No se baja De las 15 mil Moneas Bastante costoso También Espero que rinda Rinda bastante Vamos a mirar Uno que tenga Pues bastantes Contratos Bueno amigos Aquí hemos encontrado A un Camilo Zúñiga Tiene una carta Aplicada de sentinela Que le sube A la defensa Y el físico Y aparte Eso tiene 89 Contratos 25 mil monedas Los voy a pagar De una vez No voy a esperar Los 24 minutos Ahí está Y le damos Asignar Ahora Ufa amigos Ya con esto Hemos completado La defensa Solo nos faltaría El MI Si el MI Y le damos Aquí en ver al club Y nos faltaría Un MC Vamos a mirar Entonces vamos a buscar Aquí MI Le damos Aquí MI 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 No sé que jugador Podría colocar Por esa posición Actualmente en la selección Colombia No recuerdo No recuerdo Quien juega por esa punta Vamos a mirar Le damos Aunque a veces Colocan ahí A Armero No Armero No Armero No Este A Ibarbo Aunque no creo Vamos a mirar Tenemos a quien A Urbano Castillo Bueno jugadores desconocidos Para mi la verdad Pajoy Leonard Este man tiene bastante velocidad Miren este Urbano 88 de ritmo Castillo 91 de ritmo Dios mío Estos manes son una centella ¿Por qué corren tanto? Uf Mira ese Castillo Que velocidad Podríamos probarlo A ver que resultado nos da Jugadores todos De la MLS Al parecer Ahí está Castillo Pues el que más tienen a la venta Es a Castillo También tenemos aquí a Palomeque Burbano Castillo Me la voy a jugar por Castillo 3800 monedas Un regate Está algo bien Podríamos jugárnosla Con Castillo Y probar un partido La selección Colombia Con jugadores de Dios Espero no perder Bueno aquí está Castillo 3800 monedas Creo que ese es el precio Que vale Bueno Voy a contratar a este Castillo Solo tiene 3 contratos Vale 3900 monedas Es el precio Donde lo he visto Pues por todos lados Y le damos Comprar Ahora 71 De valoración Bastante regular No pasa nada Ahí está Que le suben al regate Y el pase Le vamos a asignar ahora Lo enviamos a nuestro club Y solo faltaría El MCD Enviar al club Ahí está El MCD Que podría ser Freddy Guarín Podría ser Freddy Guarín No sé Que también vendrá MCD Aquí le damos MCD Le damos buscar MCD Ahí está Mediocampista No MCD no es Mediocampista defensivo Si es este Bueno Vendría Freddy Guarín Podría ser Sánchez Me la juego más como por Guarín Por lo que tiene bastante potencia En disparo Vamos a mirar Tenemos también a Valoy A Ramírez No Me la voy a jugar por Freddy Guarín Sin duda Miren a Chara 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 Es MCD Bueno amigos Aquí hemos encontrado a Freddy Guarín Por 3700 monedas 18 contratos Y una carta de química Aplicada de arquitecto Vamos a mirar Bueno aquí vale 3500 Creo que es un buen precio El que está acá Le damos comprar Ahora Le damos que si Y ya tenemos Asignar Ahora Le damos Ya tenemos nuestra selección Colombia conformada Le damos enviar al club Y aparte de eso Que a Guarín lo podemos probar Tal vez en nuestro equipo De la serie A también Bueno vamos a mirar Ya está todo correcto Por parte de la selección Colombia Le damos aquí En plantillas Ahí está Mis plantillas Vamos a asignar Nuestros nuevos jugadores Y nos vamos Con el primero Freddy Guarín Le damos buscar En el club Ahí está Guarín Ahí está Nuestro segundo mejor MC del club Porque antes Está Toni Kroos Vamos ahora Por el que va por izquierda Que es un jugador Bastante regular Miren todos los jugadores Que tengo Voy a tener que ponerme a vender Bueno tengo a castillo Ya tenemos colocado Bueno vamos a mirar aquí Defensa izquierdo Se viene Dios mío Estos manes Son izquierdos Los dos Que tonto Dios Oye Pero supuestamente Zúñiga Tiene que ser derecho Maldición Que mala suerte Bueno no pasa nada Vamos a buscar Nuestro Defensor central Que no recuerdo A quien pusimos Ah bueno Ay Dios Que tonto Porque tuve que haber colocado Los dos Izquierdos Maldición Zúñiga y Armero Pero si en la selección Colombia Pekerman los ponía A cada uno Por una posición diferente Bueno ahí está Amaranto Perea Y en esta posición Pues como no podemos Bueno vamos a colocar De momento Vamos a darle aquí a buscar De momento vamos a colocar A A Armero No a Zúñiga Pues a pesar de que Pronto no le vaya bien En cuanto a su Química No sé si le bajará mucho Vamos a mirar Zúñiga Zúñiga Donde estás Es que tiene Bastante baja valoración Tenemos que buscarlo Casi en las últimas páginas De la De nuestro club Aquí está amigos Zúñiga Portero De la Portero Defensor derecho De la selección Colombia en estos momentos Que bueno Tal vez no sea su posición Inadecuada Vamos a mirar Vamos a mirar Quedó en naranja No pasa nada Y esta sería nuestra selección Colombia Tal vez tenga que sacar A Vaca Y meta a Ibarbo Que Ibarbo Está super chetado De acá Se vería mejor Un poco más de velocidad Al club Y de director técnico A Peckerman No creo que esté La verdad No creo Bueno amigos Estuve mirando Y el único que veo Colombiano por aquí Reconocido Es a Osorio Pues está Torres Está Cárdenas Pero creo que vamos a contratar A Osorio Que está de moda En estos momentos Ahí está Le damos Comprar Ahora Sí Director técnico Vamos a asignar Ahora Ahí está Y con esto Ya hemos terminado De armar nuestra selección Colombia Lo enviamos al club Pues si ustedes Tienen alguna recomendación Para colocar En nuestro equipo Vamos a mirar Nos salimos de aquí Si tienen alguna recomendación Para terminar De reforzar nuestro equipo Me lo pueden dejar Acá abajo en los comentarios R2 Añadimos Director técnico El de la selección Colombia Osorio Ya que Peckerman No está Y bueno Vamos a tener que jugarnos Un partido con este equipo A ver que tal está Bueno amigos Ya he creado La plantilla La selección argentina Solo nos hace falta Colocar los jugadores No sé que error Uy Y me ha votado Pues Del FIFA Ultimate Team Pero ya estamos aquí nuevamente Entonces Nos metemos a la plantilla Ahí está Creo que es acá Bueno ya nos metemos a la plantilla No tenemos aún ningún jugador Le damos acciones de plantilla Y le damos Usar el creador de plantillas Para poder colocar Todos los jugadores De Argentina Ahí está Le damos nacionalidad Argentina Dejamos la formación que está Ya la modificaremos en un momento Y le damos Crear plantilla Ufa amigos Quienes conformarán la plantilla Y aquí están los jugadores Que hasta el momento Nos han salido En la delantera Iría Carlitos Tevez El Pipa y Wayne Los delanteros de mayor valoración Por derecha aquí debería estar La Mela ¿Este es la Mela? Este creo que no es la Mela Bueno vamos a mirar No la Mela está en la banca Mucha mayor valoración La de este jugador ¿Qué es? Vamos a mirar No lo reconozco Eduardo Salvio Ahí está Bueno se ve bastante bueno En esa posición También nos quedaría por aquí El portero Barovero Aunque aquí han puesto El del Boca Juniors No yo colocaría Orión Si Yo colocaría a Barovero Porque es el arquero Que está de moda Si Barovero Se vendría mejor También tenemos aquí A lo que sería Samuel Walter Samuel También tenemos a Domínguez Nos haría falta Un mediocampista Aquí para quedarme DMC Y por izquierda Tenemos a Barrera Que le vamos a tener que Renovar el contrato Pastore está lesionado Y nos quedaría también Por fuera Bueno estos son los jugadores Ezequiel Lavesi No se va a descargar El control Bueno Ezequiel Lavesi Lo podríamos colocar Acá Si pues de momento Tal vez la química No le dé Porque no es la posición Habitual de él Pero creo que iría Bastante bien Y el otro jugador Que se nos queda Por fuera Acá tenemos A Cravenier Cra Craneviter Craneviter Es que De los jugadores argentinos Muy pocos nombres Me sé Vamos a comenzar A colocar nuestro jugador Defensa derecho Ya más adelante Pues quiero que ustedes Vejen en los comentarios Que jugador contratamos Para terminar de Reforzar esta plantilla Entonces El derecho Sería Entonces El lateral derecho Le damos aquí Defensa Dios mío Esto está Defensa Izquierdo Vamos a buscar Primero el izquierdo De Argentina A ver Que nos recomiendan Y el jugador Que iría por esa posición Podría ser Casco ¿No? Ansaldi De el atletico Oye Ansaldi El atletico de Madrid Podría ser Bastante bueno Se ve ahí Ansaldi Si Podríamos probarlo Creo que es el jugador Más vendido En esa posición Para la selección argentina Vamos a mirar Ahí está No la jugamos No la jugamos Con Ansaldi Si Si porque no nos recomiendan Nada más Miren Estoy pasando Y no sale ningún jugador Pues de valoración alta De momento Va Ansaldi Pues está bastante económico Este vale 527 mil monedas No creo que lo compren Insua Podría ser No Ansaldi Tiene muy buena velocidad Miren 84 de ritmo Si Sin duda Sería Ansaldi Y bueno Aquí he encontrado Ansaldi Por tan solo 900 monedas Le vamos a comprar Ahora Ahí está Pues ya tenemos El defensor Asignar Ahora Ya tenemos El defensor izquierdo Ahora vamos por el derecho Que jugador nos podría Recomendar el FIFA Ya miraremos En el mercado De transferencias Nos devolvemos aquí Y colocamos Defensa Derecho Ahí está Todo correcto Bueno Vamos a mirar Tal vez podría ser Pablito Zabaleta Yo ya lo tenía No Me parece que ya tenía Yo a Pablito Zabaleta No No lo tengo yo Bueno Vamos a contratar a Pablo Zabaleta Creo que sería El mejor jugador Para que esté Por esa posición Tenemos aquí a Zárate Tenemos varios jugadores De Argentina Miren Zárate Araujo No Sin duda Nos vamos con Pablo Zabaleta 6.000 monedas No está pues tampoco Muy costoso Que digamos Vamos a mirar No Aunque En la selección argentina ¿Saben quién Si haría falta? Sería Di María Pero es que es un jugador Que está bastante costoso Está por cerca De las 300.000 monedas Más adelante miraremos Primero probaremos Los jugadores Que tienen Miren este 7.500 Guardián Este cuánto vale 5.000 6.000 Vamos a contratar a este Sí 7.500 monedas Las pago de una vez Le vamos a asignar ahora Y lo vamos a enviar Directamente a nuestro club Ya solo nos haría falta El mediocampo Si no estoy mal Sí Solo nos haría falta El jugador que va de MC Ya miraremos Si tengo que cambiar La formación Para poder Digamos que Acomodar mejor A los jugadores Le damos buscar Y de momento Tenemos a Pastore En el medio Tenemos que contratarle Compañía Bueno Podría ser Costa Muy lento Costa El Pipa Higuaín De MC Por favor Si ese es mi delantero Estrella con Carlitos Tevez Vamos a mirar Tenemos Angelito Di María 311.000 monedas Bastante costoso Como les digo Ya miraremos más adelante Si lo contratamos Pues seguramente Lo termine contratando Pero vamos a darle oportunidad A otros jugadores Como puede ser Fernández No Fernández Está muy regular Vanega 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 No Podría ser Vanega Bueno amigos Yo creo que al final El jugador que va a contratar De MC Que acompañaría a Pastore Sería Enzo Pérez Porque se ve bastante bien En cuanto a ritmo de regate Vale 950 monedas Le vamos a comprar ahora Y ahí está Vamos a mirar Vamos a mirar nuestro equipo Ahí está Enzo Pérez Y vamos a asignar nuestro Ay Dios Que he hecho Bueno aquí está Vamos a darle aquí Buscar en mi club Ponemos a Ansaldi Que iría por izquierda Y vamos a buscar El que iría por derecha Que sería Pablito Zabaleta Hasta el momento Esta sería nuestra selección Argentina Como les digo Ya más adelante Contrataremos jugadores 5 estrellas Como podría ser Di María No estoy seguro Que contratemos a Messi Porque está cerca De las 3 millones de monedas De momento no me alcanza Y bueno Este sería nuestro equipo Argentino Me podrían dejar también Acá abajo en los comentarios Pues Que recomendaciones tienen Para terminar de reforzarlo En el próximo video Se podría venir Partido de la selección Colombia O tal vez Partido de la selección Argentina Pues amigos Dejen su me gusta Para más Espero les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Saludos